¡Suscríbete! Por la fecha y el lugar Desde el día que te vi Yo lejos de pensar en ti Dame una oportunidad Para decirte que Si tú y yo fuéramos novios Aprendería todo desde cero Y arreglaría para ver el suelo Como todo, caballero Si tú y yo fuéramos novios Aprendería todo desde cero Y arreglaría para ver el mundo entero Que sepa que yo sí te quiero Solitos tú y yo nada más En medio de la fiesta Nunca nadie va a molestar Y aquí hasta que amanezca Desde el día que te vi Yo lejos de pensar en ti Tú me gustas mucho a mí Y quiero decirte que Si tú y yo fuéramos novios Aprendería todo desde cero Y arreglaría para ver el suelo Como todo, caballero Si tú y yo fuéramos novios Si tú y yo fuéramos novios Te compraría una floritería Y gritaría para que el mundo entero Y sepa que yo sí te quiero Y sepa que yo sí te quiero Y en la sombra Si tú y yo fuéramos novios 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 ¡Suscríbete al canal! Y luego de esa noche fuiste mía Y luego de ese día fuiste noche Ay, que este amor se me vaya de una vez No quiero esto otra vez Llévame hasta el cielo Pero mátame después Qué mejor estoy en suelo Y después, y después, y después, y después Empezamos otra vez He visto los recuerdos de ese día Déjame en tu memoria No era mía Hoy en el mundo encerrame a esto otra vez Es imposible, cabrón Venga conmigo que se ve más Llévame hasta el cielo Pero mátame después Pero mátame después En mi corazón estoy en suelo Y después, y después, y después, y después, y después Empezamos otra vez ¡Vamos! 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 Llévame hasta el cielo Pero bájame después De mi amor estoy en suelo Y después, y después, y después, y después Empezamos otra vez Empezamos otra vez Yo, 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 yo Puedo esperar por ti Todo lo que puedo pudo ser Ya no depende de mí Que esto funcione lo decides tú Sé que lo que pasó estuvo mal Que para mí sigue siendo la luz Arreglar esto sería lo mejor Pero entiendo si quieres terminar Yo sé que el mundo brilla aunque no esté Pero sin ti yo no giro con él Tú me importas Como la luna y el sol Me importas Como mar que apuntó Me importas Como café con chocolate Y todo late que late Tú me importas Como la luz Tú me importas Como mar que apuntó Tú me importas O un café con chocolate O un café con chocolate Y todo late que late Sobran razones Sobran razones Pa' decirte que te quiero Ya te lo he dicho Y no parece suficiente Ande ayer Ande ayer No todavía eres el 10 Donde pintábamos Estrellitas y duendes Arreglar esto sería lo mejor En el viento Si quieres terminar Yo sé que el mundo brilla aunque no estés Pero sin ti yo no giro con él Tú me importas Como la luna y el sol Me importas Como mar que apuntó Me importas Como café con chocolate Y todo late que late Tú me importas Como la luna y el sol Me importas Como mar que apuntó Me importas Como café con chocolate Y todo late que late Tú me importas Tú me importas Tú me importas Me importas Tú me importas Me importas Tú me importas Me importas Qué punto Me importas Los extremistas Te juro DeOne Cuc唉 DeOne Quiero que empaguemos el pasado Pero es como una ampara Dónde unə Que no se desconecta Uno que compramos cuando no estés en la tienda emocionados Y ahora toca separar ¿Qué pasará si tú no estás aquí? Y me haga falta lo que un día odie de ti Pido anestesias pa' mi corazón Porque olvidarte ahorita no es opción ¿Cómo va a ser? Y ahora me conozco ya mudanza ¿Cómo va a ser? Porque lo que siento ya no alcanza Todo lo lindo que vivimos Ahora me conozco perros y yo con el mío ¿Cómo va a ser? Ahora que va a regar las plantas ¿Cómo va a ser? Y ahora no soy yo quien te canta ¿Qué pasará? Con tu familia y tus amigos Y yo sé que son los tuyos pero fueron míos De victoria, de tiempo le hice caso el corazón No te quito la razón, yo soy un buen perdedor No te voy a molestar, mucho menos escribir Es que el grande en la ciudad no vamos a mochar De victoria se está jugando conmigo Solo es una realidad Solo es una realidad dormido Eso ya no va a pasar castigo De todo eso me despido Y ahora me toca otra mudanza ¿Cómo va a ser? Que lo que siento ya no alcanza Todo lo lindo que vivimos Ahora me conozco perros y yo con el mío ¿Cómo va a ser? Ahora que va a regar las plantas ¿Cómo va a ser? Tengo tu familia y tus amigos Yo sé que son los tuyos pero fueron mías Tengo tu familia y tus amigos ¿Cómo va a ser? Y ahora me tomo una buraza ¿Cómo va a ser? Y lo que siento ya no alcanza Y lo que se fue con todo el límite que vivimos Ahora tú con tu perro y yo por mí ¿Cómo va a ser? Y ahora me ha regalado su lacha Y ahora no soy yo quien te canta Con tu familia y tus amigos Yo sé que son los tuyos pero bueno Pero bueno mío ¡Venga, ayúdame! ¡Venga, ayúdame! ¡Venga, ayúdame! Quiero tiempo para hacer lo que está mal Tiempo para ver cómo reviven y no salgo y vuelve a explotar Tiempo para tumbar un gobierno y volverlo a movilizar Tiempo para ver cómo regresan los 70 y bailar Tiempo para ver cómo regresan los 70 y bailar Un aplauso por favor Tiempo solo tiempo un poquitito de tu tiempo pío yo No más Tiempo para hacer lo que no he hecho y darte cuenta si está mal Tiempo que me ayude a equivocarme y volverme a equivocar Tiempo para ver cómo regresa la cura de tu tiempo y me volve a alcanzar Para diseñarme a ver Lo que deje de ser Eches con el bebé Y te vuelvas a ensar Para diseñarme a ver Lo que deje de ser Muchachos aprovechen el tiempo lo que siempre digo Quieren a su perrito, quieren a su gato, quieren a su abuelo, a su abuela, a su mamá Aprovechen cuando lo vean, abrácenlo Díganle que lo quieren, díganle que lo van Hagan todas esas cosas dulces y malas Y no se cansen de hacerlo, que es la única forma de sacar provecho del tiempo Así es que lo vayan Con el tiempo, con el tiempo, todo el día Con el tiempo, con el tiempo, todo el día Y no se cansen de hacerlo, que es la única forma de sacar Hayas Henry, lo que deje de ser Hayas Henry, hayas Henry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dicen que cuando uno se separa, cosas dejan de pertenecer Muchas que eran tuyas al principio, ahora tal vez son de ella o de él Dicen que cuando uno se separa, planes dejan de aparecer Gente que antes siempre frecuentabas, ahora todos son extraños Está bien Oye, mi vida Cambiaste mi rutina y mucho más Ya no escucho de esto, no escucho aventura No quiero canciones que me lleven a la luna Ya no creo en nada, nunca vi ninguna Esos ventos solos sirven de licura Ya no pido el postre, pido la dulzura Ya no como nada que alborote mi locura Eso no me ayuda Dicen que cuando uno se enamora El mundo brilla y vuelve a florecer Pero ahora que te has ido, tú vayas me sigan y no sé qué hacer Oye, mi vida Cambiaste mi rutina y mucho más Ya no escucho de esto, no escucho aventura No quiero canciones que me lleven a la luna Ya no creo en nada, nunca vi ninguna Esos cuentos solos sirven de lectura Y el postre, pido la dulzura Ya no como nada que alborote mi locura Eso no me ayuda Eso no me ayuda Ya no escucho de esto, no escucho pintura No quiero canciones que me lleven a la luna Ya no creo en nada, nunca vi ninguna Esos cuentos solos sirven de lectura Ya no pido postre, evito la dulzura Ya no como nada que alborote mi locura Eso no me ayuda Eso no me ayuda Eso no me ayuda Eso no me ayuda Soy tu amigo, soy tu amigo, soy Y mi vida va y no importa cómo estoy No puedo evitar si llora voy Y mi vida es la friendzone Sales con pata en el frente y voy Y abandona en un callejón Y abandona en un callejón Y abandona en un paseo y voy Y abandona en un callejón Yo que te quiero y tú que no Me quiero llevar a por Y la nupe voladoras del barrio Y el jabón por un solito ruido Va a salirme del ringzone Va a salirme, va a salirme del ringzone Yo no voy caliente, tengo amigos para siempre Yo no voy caliente, tengo amigos para siempre Yo no voy caliente, tengo que ver sensación la gente Y razón, y gran razón, quiero salir del buen sol No voy caliente, no voy caliente, no voy caliente No voy caliente, no voy caliente No voy caliente, no voy caliente No voy caliente a mi manera y tampoco es complicado No quiero una vez y que me lleve a todo un lado No quiero te conozco, sé lo que ha pasado Solo quiero una oportunidad para lograrlo A veces estás bien, a veces incompleta Soy tan amigo que me conozco tus pataletas Eso te lo siento y eso se retenta Pero más fácil es hacer llegar a mi ciclista Y tú en el mí no es tu pierna Te quiero llevar amor En la nube volador hasta el mar y me hago gol Mi solito fluido va a salirme del redstone Va a salirme del redstone Yo no voy de gente, ser amigo para no siempre Yo no voy de gente, tomarme de tu mente Yo no voy de gente, te quieres el software De tener razón en la razón Quiero salirme del redstone Yo no voy de gente Cualquier mujer sería apodinada del red Quiero salirme del redstone Yo no voy de gente, ser amigo para no siempre Quiero salirme del redstone Quiero salirme del redstone Yo no voy de gente, ser amigo para no siempre Quiero salirme del redstone 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 Donde termina la hoy y se siente bien Yo que pensé que sin ti no podría Que me correría para mí, para mí Sobra la plata, te pide el vaso en la gana Ahora fumo en la casa, no digas que no fuiste ingrata Corre toda tu grata, ahora espía la gana Que me cansé de novato, que salió el tiro por la cuna Por haber querido hacer, mira como estoy sin ti No he sido tan feliz Ya llegó el domingo y no me toca ir a tu cena familiar Y voy a gozarme, quedo viendo series de anime Y no me puedes criticar Ya me dame Yo que pensé que sin ti no podría Ya que me correría para mí, para mí Sobra la plata, te pide el vaso en la gana Ahora fumo en la casa, no digas que no fuiste ingrata Corre todo tu grata, ahora espía la gata Que me cansé de novato, que salió el tiro por la cuna Por haber querido hacer, mira como estoy sin ti Yo que sigo tan feliz Señores, mandando la hora en la gana Hoy es hora en la tarde, para el paso en la cama Ahora fumo en la casa, no digas que no fuiste ingrata Corre todo tu grata, ahora espía la gata Que me cansé de novato, que salió el tiro por la culata Acaba de la casa, no me roba la gata Te conoces al mar, me llamo gratis pa' caraca Sobra la plata, te pide el vaso en la gata Ahora fumo en la casa, no digas que no fuiste ingrata Corre todo tu grata, ahora espía la gata 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 ¡Gracias!